La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Preventiva Municipal de Ojo Caliente, inició los trabajos de investigación, trabajo de campo y asesoría que les permitió desactivar una extorsión en su modalidad de secuestro virtual y rescatar a las víctimas. Tras una denuncia ciudadana en la que se reportó el supuesto secuestro de una mujer, se brindó atención inmediata, lo que evitó el daño patrimonial a las víctimas, ya que la oportuna intervención de las autoridades impidió que se realizara el pago por el supuesto rescate. Las acciones operativas para ubicar a las víctimas derivaron de una denuncia que se realizó a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Cuauhtémoc, en la que se refirió la no localización de una mujer adulta y de una menor de tres años de edad, quienes aparentemente se habrían dirigido a ojo caliente. Asimismo, al no localizarse a las femeninas, se comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que les exigían el supuesto pago de 300 mil pesos a cambio de no hacerles daño y liberarlas. Como parte de la asesoría que los cuerpos de seguridad brindaron a la familia, se desactivó de inmediato la llamada y, por otro lado, se implementó un operativo de reacción inmediata para la búsqueda de las víctimas. Tras realizar recorridos en la zona centro, tiendas departamentales, hoteles y templos, las femeninas fueron localizadas en una unidad deportiva en buen estado de salud. Al entrevistarse con la mujer adulta, informó a los oficiales que se encontraba ahí porque recibió llamadas telefónicas en las que un sujeto aseguró pertenecer a un grupo delincuencial y que tenían información que ella había realizado denuncias para reportar a gente armada. Con amenazas, la condujeron hasta el municipio de Ojo Caliente, donde, vía telefónica, la instruyeron para que cambiara su chip, acción con la que la mantendrían incomunicada con sus familiares. Posterior a ello, le marcaron a la nueva línea, ya que siguiendo indicaciones, la propia víctima les proporcionó el número. A través de dichas llamadas telefónicas, la estuvieron amenazando y moviendo de ubicación. Una vez localizadas, tras explicarle que se trataba de una extorsión en su modalidad de secuestro virtual, los agentes desactivaron las llamadas telefónicas y, al brindar a ambas femeninas la atención requerida, fueron acompañadas para regresarlas con sus familiares. Los números telefónicos desde los que la mujer recibió las llamadas telefónicas son 476-150-5257, también 462-265-6853 y 458-129-6596. La rápida actuación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública permitió evitar el daño patrimonial de la familia, ya que no se realizó ningún pago por el supuesto rescate.